Comentarista, porque puede ser una mujer líder suave, sin problemas de controversia política, pero a la hora que te vuelves una combinación de influencer con posición política en México, ahorita la sociedad está muy dividida, muy polarizada, y entonces te enfrentas al mercado de los bots, que están ya totalmente armados para insultarte, y es verdaderamente fuerte, es un acto de muchísima humildad agarrar y decir, no importa, te dijeron ladrona, te dijeron esto, te dijeron lo otro, no importa, no importa, no importa, vas para adelante. Principalmente en el medio ético, yo ahorita estoy tratando de nivelar el camino, porque en México hubo tanta corrupción, que ser funcionario público era ser corrupto. Entonces a la gente, al ciudadano de a pie, pues decirle corrupta a alguien, a un funcionario público era pegarle un elefante facilísimo, ¿no? Entonces ahora estoy viendo la parte de al revés, de cómo respetar al funcionario público, porque aquí estamos tratando de armar una revolución de cero corrupción. Y entonces es chistoso, porque no lo entienden, dicen, no, 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 tú tienes obligación de aguantar todo, no, porque si hay daños a la moral, con atavismos de que eres ladrón porque eres funcionario público, tenemos que tener las herramientas de nosotros como funcionarios públicos para también defendernos. Muy atávico, muy antiguo, y que es ciertamente una asignatura pendiente de prioridades de esta cuarta transformación. Pero que eligió, y yo estoy de acuerdo con ellos, prioridades. Y entonces estamos trabajando muchísimo con el bienestar, con el concepto de wealth economics, pues que nos llegó muy tarde. O sea, los países europeos la tienen resuelto desde hace 40 años. Y nosotros estamos empezando a armar un sistema de bienestar. Y el presidente eligió esa parte primero que educación. Y yo estoy segura que cuando terminemos de armar un sistema de bienestar aceptable siquiera, porque además somos un país con restricciones presupuestarias, vamos a poder darle inmediata prioridad a la educación. Está muy atávico. Yo soy economista y creo que si ves la historia económica de los países, siempre se ha debatido el mundo como tendencia hacia el poder del Estado o el poder de la empresa. Nosotros venimos del poder de la empresa y sus excesos, que ya son aceptados por todos los nobles de economía del mundo, que el neoliberalismo se llevamos a un exceso. Y México es el ejemplo más claro de cómo la conjunción en mal plan de la empresa con el Estado generó un Estado corrupto, rentista, terrible. Entonces ahorita estamos experimentando un swing. Si lo ves en Latinoamérica, subimos con Lula de Silva la semana pasada. Yo creo que Lula de Silva va a regresar. Y mira lo que sucedió en Chile. Entonces yo creo que es un swing, incluso Biden es bien pro-Estado en muchas cosas, hacia la necesidad de un Estado rector. Y léeme los labios. Yo ya no voy a vivir, tú sí, pero va a haber todavía otra vuelta a donde el Estado muestre que va a generar empresas gordas, ineficiencias, y va a volver a regresar otra vez la empresa a decir, espérame tantito, yo lo hago mejor que tú. Y parece que no tuviéramos memoria, porque ahí estamos en un péndulo de un lado para el otro. El presidente vuelve a las características, no necesariamente más antiguas, que son básicamente las del Estado, debe de controlar los bienes básicos, salud, educación y energía. Y la experiencia monopólica que tuvimos, ya teniéndonos en España, cuando dejas los monopolios, se apoderen del sector de utilities o de petróleo, generas que actúen con precios. Entonces sube el precio del gas, sube el precio de la electricidad. En cambio en México, la presunción del presidente fue que justamente porque teníamos un Estado fuerte, no hemos sufrido las embestidas de precios a donde las empresas nos pasan la factura al consumidor. Entonces es muy buen ejemplo ahorita de encontrar apoyo para una economía a donde el sector eléctrico es un sector estratégico y debe ser manejado por el Estado. Sí, pero vamos muy lejos todavía. Tenemos una economía ahorita en términos de electricidad. Apenas el 30% de todo el planeta todavía genera electricidad con energías limpias y el otro 70% es prácticamente todavía economías fósiles, industrias fósiles, principalmente gas natural. Y en la otra parte es que tenemos que ir hacia allá, pero es mucho más caro. No es cierto que la economía, las economías limpias actualmente como están, sean más baratas que las economías de gas natural, por ejemplo, porque son mucho más variables. Ahorita sí entra el sol y no entra el sol. Baja el sol y la variabilidad te hace la producción de esas energías mucho más caras. La economía financiera que trata de generar sustentabilidad alrededor de todo lo que hace. Comenzas con la sustentabilidad de la propia empresa y por lo tanto su gobierno corporativo tiene que ser impecable y su ojo en la rentabilidad de largo plazo tiene que ser impecable. Es sustentable para sus empleados, en el sentido de que todos tienen que ser sustentables internamente hacia un crecimiento personal muy bueno. Es sustentable obviamente para sus accionistas, por la rentabilidad que le das, pero es sustentable principalmente para las sociedades que está creando. Nosotros, desafortunadamente, todavía no nos hemos vuelto expertos en indicadores de impacto, pero estamos muy metidos en proveer instrumentos de trabajo a nuestros acreditados de una manera sustentable en el sentido que tengan capacidad para pagarla. Entonces hemos visto con muchísimo gusto como un acreditado brinca en tres años típicamente duplica su ingreso con nosotros a través de los instrumentos que le estamos dando. Estamos creando familias sustentables. Y el COVID, en el nuevo orden, hablando del nuevo orden, nos trajo ahora atención a la salud de nuestros clientes por su propia sustentabilidad. Entonces estamos muy metidos en nutrición, en coaching de nutrición para nuestros empleados, para nuestros acreditados, en coaching de educación financiera para que ellos mismos sean microempresarios sustentables. Es como que es un 360 grados de sustentabilidad. Y es verde porque nuestros productos, casi todos o todos, yo diría, están muy enfatizados en el aprovechamiento de la sustentabilidad verde. Por ejemplo, no consumen gasolina, nuestros productos que están consumiendo gas natural. El siguiente paso es la electricidad, combustibles eléctricos nada más para el gas natural. Estas viviendas que producimos todas tienen un enfoque en sustentabilidad, en los insumos que utilizan y en los equipos de cada una de ellas. Estamos produciendo muchísimo panel solar para microempresas que necesitan agua caliente para sus cosas. O sea, es un enfoque sustentable all around. Creo que los próximos 10 años van a ser años de aprendizaje hacia el nuevo orden. No creo que podamos decir, ya me las sé todas nada más por haber sufrido un shock económico de alineamiento. Muchos mercados van a querer regresar. El consumismo va a querer regresar. Y ahí va a haber disrupciones muy importantes entre consumir menos, hacer una economía más de ahorro, de menos derroche, que quiere regresar otra vez. Yo lo he estado viendo en México ahora. Apenas abrieron las discotecas y los malls ya volvieron a la gente y salir corriendo otra vez para afuera. Y tenemos que volver a aprender. Es como si estuvieras aprendiendo a volar. Va a ser una economía como de ensayo, de prueba y error. Y creo que, pues lo mismo siempre, al pivotear las cosas, una sociedad en proceso de aprendizaje, pues le va a ser bien. Y de ahí te aseguro que va a haber un florecimiento extraordinario en todos los sentidos. Ahora, la parte de crecimiento económico, yo siento que el énfasis en crecimiento económico va a bajarle dos graditas y se va a ir más a equidad e inclusión. Esa sí ya es la nota del nuevo orden económico del mundo, donde ya no es tanto a cuánto estás creciendo, sino a cuántos están adentro de ese crecimiento. Y por lo mismo, ya el énfasis en que hay países que crecen al 6% o al 7%, ya no va a importar muchísimo, sino conceptos de inclusión y conceptos de impacto social y equidad son los medidores del futuro. Gracias. Gracias.